Y así seguimos de esta manera, Gloria al Señor, con este programa llamado Jesús te ama, Gloria al nombre del Señor, damos gracias a Dios y a nuestros hermanos también por esta invitación, Gloria al Señor, y verdaderamente nos estamos gozando aquí en esta noche, la verdad que es un gran privilegio, Gloria al Señor, poder estar aquí en el hogar de nuestros hermanos, Gloria al Señor, para compartir la palabra del Señor. Señor, quisiera primeramente saludar, Gloria al Señor, a cada uno de los hermanos, Gloria al Señor, que han enviado un mensaje, aleluya, y así, de esa manera, alentar, Gloria al Señor, a nuestros hermanos, a proseguir hacia adelante, Gloria al Señor, con esta labor, aleluya, la cual, Gloria al Señor, es algo muy hermoso, bendito sea el nombre del Señor. Saludamos, Gloria al Señor, a los hermanos de diferentes partes, Gloria al Señor, que se estaban comunicando, aleluya, y a los hermanos también que congregan, Gloria al Señor, y pertenecen también a nuestro ministerio, Gloria al nombre del Señor, que Dios pueda estar bendiciendo en esta hora. Quiero saludar también, aleluya, en esta noche, a nuestro querido pastor, Andrés Segovia, Gloria al Señor, que también está en sintonía, y también nos ha dado, Gloria al Señor, el permiso también para poder estar, aleluya, juntamente con nuestros hermanos en esta noche. Estamos muy contentos y muy agradecidos al Señor, por todo lo que Él hace, Gloria al Señor, y aún por lo que seguirá siendo, Gloria al nombre del Señor. Y bien, así, yo quisiera compartir la palabra del Señor en esta noche, Gloria al Señor, para meditar, aleluya, en esta hora, Gloria al Señor, yo ya creo, aleluya, que con lo que ha hablado nuestro hermano, Gloria al Señor, ya verdaderamente estamos contentos, gozosos y fortalecidos, a la vez, Gloria al nombre del Señor, pero también quisiera dejarle, aleluya, en esta noche, un pensamiento, Gloria al Señor, en la palabra del Señor. Adorado sea el nombre de Jesús. Yo quisiera tomar la palabra del Señor allí, en el libro de Abacú, Gloria al nombre del Señor, el capítulo número 2, aleluya. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra así, de esta manera. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué de responder, tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Amén. Gloria al Señor. Quisiera orar, aleluya, en esta hora, para luego, gloria al Señor, meditar en esta palabra. Gloria al Señor con todos ustedes que están sintonizando en esta noche. Padre, te damos gracia, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, oh Dios mío, por este gran privilegio, Padre, de poder estar junto a mis hermanos, Señor, y también, Dios mío, Señor, por permitirnos, Señor, poder hablar de tu palabra, Dios amado, Padre. En esta hora, Dios mío, yo te pido, Señor, que hables a mi vida, gloria al Señor, primeramente, Señor, porque también soy necesitado, Dios mío, Padre, de que tú ministres mi alma, mi corazón, todo mi ser, Señor, del cielo y de la tierra, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Yo te lo pido, Señor, en esta noche, Padre, reconociendo, Señor, de que tú eres Dios y nosotros, ovejas de tu prado. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor, hermosa la palabra que compartíamos, aleluya, y a la vez, muy tremenda, gloria al nombre del Señor, acerca de este profeta, gloria al Señor, llamado Abacú, gloria al Señor, la cual la Biblia no especifica, gloria al Señor, si tenía familiares, gloria al nombre del Señor, pero al final de su carta, gloria al nombre del Señor, no, dice, aleluya, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda, gloria al nombre del Señor. Podemos decir que también podría haber sido, gloria al Señor, un levita, alabado sea el nombre del Señor. Y vemos aquí, gloria al Señor, en estos tres capítulos, un acontecimiento muy tremendo, gloria al nombre del Señor, algo que impacta, aleluya, verdaderamente mi vida, gloria al Señor. Yo, quizá en esta noche, gloria al Señor, podría hablar de mi testimonio, gloria al Señor, podría decirles de que Cristo me rescató, gloria al Señor, que Cristo me hizo libre de las drogas, gloria al Señor, que tuve más de 10 de sobredosis de cocaína, gloria al Señor, que estuve en un hospital, gloria al Señor, a punto de morir en reiteradas veces, gloria al Señor, que estuve en medio de tiroteos, gloria al Señor, cuando iba a buscar la droga en las diferentes villas, gloria al Señor, que hay aquí en la provincia de Buenos Aires, gloria al Señor. Podría contarles muchas cosas, gloria al Señor, que han acontecido en mi vida y cómo el Señor ha llegado a mi vida, gloria al Señor. Pero orando al Señor, aleluya, y toda la semana, aleluya, porque sabe que es un compromiso, gloria al Señor, hablar de la palabra del Señor. Y sabe que toda esta semana, aleluya, ya nos habíamos comprometido con los hermanos, gloria al Señor, de poder estar aquí, aleluya, pero uno estaba orando, gloria al Señor, intranquilo, aleluya, pero aquí también, gloria al Señor, estamos temblando, gloria al Señor, ante la presencia del Señor, porque Él es fiel, Él es verdadero, y dice su palabra que donde hay dos o tres congregados en su nombre, Él está allí en medio, y podemos sentir su presencia aquí en esta noche, gloria al Señor. Y yo no quiero irme, gloria al Señor, a mi casa en esta noche, gloria al Señor, sin hablar, aleluya, lo que el Señor primeramente ha hablado a mi vida, gloria al nombre del Señor, porque la palabra primeramente es para mí, gloria al Señor. Pero yo en esta noche, aleluya, cuando llegue a mi hogar, quiero, aleluya, citar aquel salmo, capítulo 4, versículo 8, el cual dice, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, gloria al nombre del Señor. Y para yo poder dormir en paz en esta noche, aleluya, tengo que sacarme esta mochila o esta espina, gloria al Señor, de la palabra, gloria al Señor, que Dios hablaba primeramente a mi vida, gloria al Señor. Y encontramos aquí, aleluya, la palabra del Señor nos dice, ¿no?, acerca de la profecía que vio el profeta Abacú, gloria al Señor, y él decía, aleluya, hasta cuándo, oh Jehová, aclamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Gloria al Señor, aquí estamos en presencia, aleluya, de una profecía que él vio, aleluya, y él lo que estaba viendo, gloria al Señor, era que había injusticia, gloria al nombre del Señor, él estaba viendo, aleluya, a este pueblo, gloria al Señor de Judá, aleluya, un pueblo, gloria al Señor, que estaba de pronto alejado, gloria al nombre del Señor, del Señor, aleluya, un pueblo, aleluya, que estaba en un estado de enfriamiento, de alejamiento, gloria al nombre del Señor, de lo que Dios había establecido para su pueblo, gloria al Señor, para que su pueblo pusiera por obra, para que ellos, gloria al Señor, pudieran estar bien, gloria al nombre de Jesús. Encontramos allí en la palabra, gloria al nombre del Señor, que el Señor le habló a su pueblo, Israel, acerca de las bendiciones, de la obediencia, gloria al Señor, y las consecuencias de la desobediencia. Y aquí Abacú, gloria al Señor, estaba viendo, aleluya, que este pueblo, gloria al Señor, estaba alejado, aleluya, del Dios que hizo los cielos y la tierra, gloria al Señor, y veía, gloria al Señor, maldad, veía, gloria al Señor, idolatría, gloria al Señor, veía, falta, aleluya, de espiritualidad, gloria al Señor, alejamiento, enfriamiento, gloria al Señor, un pueblo, aleluya, que estaba de espalda al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y ahí comienza una serie de preguntas que el profeta habla con el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Hasta cuándo? Él le pregunta, gloria al nombre del Señor, hasta cuándo es de soportar, es de ver esto, aleluya. Pero ahí vino, gloria al nombre del Señor, la voz del Dios que hizo los cielos y la tierra, gloria al nombre del Señor. Pero cuando Dios le responde a Abacú, él queda perplejo, gloria al Señor, ante la respuesta de que Dios, aleluya, utilizaría como juicio para castigar a Judá, gloria al Señor, a este pueblo, aleluya, babilonio, gloria al Señor, a este pueblo, aleluya, usurpador, a este pueblo aún más malo, gloria al nombre del Señor, que ellos. gloria al nombre del Señor, y ahí encontramos, aleluya, que Abacú protesta, ¿cómo puede ser que Dios utilice a este pueblo para castigar a Judá? Gloria al nombre del Señor, pero hay algo, aleluya, que yo quiero tomar en esta noche, que algo hermoso y maravilloso, ¿no? Porque él protesta, Dios le habla, quédate tranquilo. Ahora, gloria al Señor, yo levanto a un pueblo, aleluya, gloria al nombre del Señor, terrible, gloria al Señor, dice que de ella misma procede su justicia y su dignidad, gloria al nombre del Señor, y da, aleluya, una declaración acerca de aquel pueblo, ¿no? El cual iba a castigar a Judá, gloria al nombre del Señor, pero me gusta, aleluya, la posición que tiene este hombre llamado Abacú. En el capítulo que dábamos lectura, ¿no? Él decía, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se mirará, y qué he de responder tocante a mi queja. Gloria al Señor. Él, aleluya, al ver todo lo que estaba aconteciendo, gloria al nombre del Señor en la tierra, aleluya, se puede decir, aleluya, de que gloria al nombre del Señor, si bien no fija la fecha Abacú, la profecía que él vio, gloria al nombre del Señor, pero podemos decir gloria al nombre del Señor que fue en los primeros años del reinado de aquel rey, juacín, gloria al nombre del Señor, rey que había hecho, aleluya, lo malo ante los ojos de Jehová. Pero vemos, gloria al nombre del Señor, que Dios iba a enviar ese juicio, pero este varón estaba allí en medio de todo eso, viendo maldad, viendo injusticia, viendo el desenfreno del pueblo, pero él, gloria al Señor, atina a hacer una cosa, y a eso quiero referirme en esta noche, gloria al Señor, a que podamos, aleluya, a nosotros también en este tiempo hacer lo que hizo este varón de Dios. Gloria al nombre del Señor y quizá podríamos ponerle como un título, tomar, gloria al Señor, la fortaleza. Aleluya. Y él dice, sobre mi guarda estaré, gloria al nombre del Señor, y sobre la fortaleza, afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder, tocante a mi queja. Podemos ver, aleluya, que él estaba allí, gloria al Señor, esperando, aleluya, que Dios hiciera algo, pero él no estaba esperando, aleluya, de pronto durmiendo, de pronto echado, de pronto sentado, gloria al Señor. Dice que él estaba, aleluya, sobre mi guarda estaré, dice, y sobre la fortaleza. Gloria al nombre del Señor, una posición estratégica, aleluya, en este tiempo para nosotros poder tener una respuesta y un contacto con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él se va allí y en otras versiones, gloria al nombre del Señor, no dice, sobre mi guarda estaré, dice, sobre mi puesto estaré, gloria al nombre del Señor. Él estaba allí, gloria al Señor, esperando la respuesta del Señor. Y dice, afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder, tocante a mi queja. Gloria al Señor. Y Jehová me respondió. Hay un Dios que responde. Hay un Dios, aleluya, que habla. Hay un Dios, gloria al Señor, de que si nosotros nos invocamos, Él se hace manifiesto, aleluya. Y dice que Él estaba allí esperando. Afirmaré el pie, gloria al Señor, y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder, tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara la en tabla para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso, hermano. Gloria al nombre del Señor. Él ocupó ese lugar estratégico para poder aguardar la respuesta del Señor, para poder recibir la revelación, la guía del Señor, aleluya. Y encontramos, aleluya, que es de sumamente importancia, gloria al Señor, nosotros poder estar, aleluya, en esa posición, aleluya, en este tiempo. Gloria al Señor de que cuánta injusticia, gloria al nombre del Señor, cuánta maldad, aleluya, cuánta hipocresía, gloria al nombre del Señor, que a veces, gloria al Señor, se levanta, se hace manifiesto, gloria al Señor, dentro del pueblo de Dios, aleluya. Será que nosotros, en este tiempo, podamos tener la actitud de este varón, aleluya, que él vio, aleluya, y primero se quejó y preguntó y Dios le habló, pero él aguardó, gloria al nombre del Señor. Hijo, afirmaré, sobre mi puesto estaré, aquí estoy, de aquí, aleluya, nadie me va a mover, gloria al nombre del Señor. Qué diferente a estos tiempos, gloria al Señor, que cuando pasa algo, aleluya, cuando hay, de pronto, gloria al Señor, se levanta la crítica, de pronto se levanta la murmuración, de pronto, aleluya, ocurre alguna injusticia. Gloria al nombre del Señor y ya queremos tomar otro rumbo y ya queremos abandonar todo, queremos bajar los brazos, queremos irnos hacia otro lugar, hacia otra parte. Gloria al Señor. Qué bueno que en esta noche, gloria al Señor, nosotros podamos tomar la actitud que este varón tomó. Que él subió, aleluya, a la presencia del Señor allí, afirmó su pie en la fortaleza y esperó, gloria al Señor, estaba velando, despierto, aleluya. Ahora, qué iba a responder el Señor. Qué diferente, gloria al nombre del Señor, a hoy en día. Gloria al Señor. Cuesta, aleluya, en este tiempo, gloria al Señor, padecer por la causa del Señor. Ya nadie, aleluya, quiere sufrir, quiere padecer por la causa del Señor. Cuando nos critican, cuando nos murmuran, nos señalan, gloria al nombre del Señor. Parece que viene el desánimo, aleluya, pero qué bueno que podamos, aleluya, tomar esa posición estratégica, aleluya, y esperar y confiar en el Señor. Él se fue allí, gloria al nombre del Señor, pero decía la palabra que aunque la visión tardara, aún por un tiempo más se apresura hacia el fin, gloria al Señor, aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, gloria al Señor. Qué maravilloso, hermano, en este tiempo poder tener, aleluya, la visión, gloria al nombre del Señor, en esta circunstancia, aleluya, que muchas veces acontecen dentro del pueblo de Dios, aleluya, nosotros poder tener este buen reflejo, aleluya, de que cuando hay problema, gloria al Señor, ir a la presencia del Señor y esperar en Él, a ver qué el Señor ha de hablar para nuestras vidas. Él esperó ahí, aunque la visión tardara, ¿no? aún por un tiempo era algo que iba a perdurar, era algo, gloria al nombre del Señor, escribe la entabla, gloria al nombre del Señor y declarala, aleluya. Qué bueno que en este tiempo, gloria al Señor, podamos declarar, gloria al Señor, la palabra tal como está escrita, gloria al nombre del Señor. Pero ahora qué importante, ¿no?, poder tener, aleluya, la visión, gloria al nombre del Señor, en medio de la circunstancia que Él se encontraba, aleluya, en medio de lo que quizá podamos estar atravesando en este tiempo, poder tener esa visión, gloria al nombre del Señor, y yo, aleluya, miraba acerca, gloria al nombre del Señor, de la visión, aleluya. Y esa palabra, visión, es de sumamente importancia, gloria al Señor, en este tiempo, y está plasmada en este libro sagrado 97 veces. Eso quiere decir que tiene importancia, gloria al Señor, en este tiempo, poder tener la visión, porque si no hay visión, no hay proyección, si no hay visión, no hay alcance, si no hay visión, aleluya, no hay metas para alcanzar, si no hay visión, no hay unidad, si no hay visión, no hay sometimiento, si no hay visión, no hay claridad, si no hay visión, así no se puede avanzar, y la obra se estanca. Pero qué lindo que es, aleluya, cuando hay una visión, gloria al nombre del Señor, de este tiempo, aleluya, de que estamos viviendo, en el cual, gloria al Señor, debemos declarar la palabra del Señor a los cuatro vientos, aleluya, y decirle a las almas, gloria al nombre del Señor, que aún todavía no han conocido al Señor, de que Cristo viene, gloria al nombre del Señor, qué importante en este tiempo poder tener esa visión, gloria al Señor, pero a través de la maldad y de todo lo que acontece dentro de la iglesia, aleluya, pareciera de que la visión mengua, aleluya, pareciera que, gloria al Señor, cada uno por su cuenta, gloria al Señor, qué triste en este tiempo, gloria al Señor, no poder tener ese vínculo, esa unidad, gloria al Señor para, junto, aleluya, ganar almas para el Señor, porque eso es lo más primordial en este tiempo, pero este profeta, gloria al Señor, abacú, él se quedó ahí, en esa posición estratégica, cómo estamos en esta noche nosotros, gloria al nombre del Señor, Señor, será que tenemos que subir, aleluya, a la fortaleza, a afirmar el pie, gloria al nombre del Señor, fíjese que la palabra del Señor, aleluya, relata también aquel hecho en el capítulo 3, gloria al Señor, de aquel hombre cojo, gloria al Señor que estaba, aleluya, sentado al costado del templo, a la puerta del templo, y Dios, aleluya, tenía un propósito, un plan, gloria al nombre del Señor con él, pero no era, aleluya, en la posición que él estaba, que Dios lo iba a llevar a cabo, y la palabra del Señor dice, no, que cuando Pedro y Juan iban entrando al templo, aleluya, dice que él estaba pidiendo limosna, gloria al nombre del Señor, pero dice que Pedro y Juan, gloria al Señor, lo miraron a él, le dijeron, míranos, y le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesucristo, y dice que se le afirmaron los pies, gloria al nombre del Señor, se le afirmaron, aleluya, se le afirmaron los pies, dice, y comenzó a saltar, a dar gloria a Dios, y aleluya, pero se le afirmaron los pies, gloria al nombre del Señor, que tremendo, ¿no?, se le afirmaron los pies, gloria al Señor, para que Dios, aleluya, él pueda, gloria al nombre del Señor, concretar, aleluya, sus planes, sus propósitos, gloria al nombre del Señor, en nuestra vida, tiene que haber firmeza en nuestros pies, aleluya, tiene que haber firmeza en nuestra vida, tiene que haber, aleluya, una convicción, gloria al nombre del Señor, para que Dios pueda llevar a cabo ese propósito. gloria al nombre de Cristo, Abacú esperó en el Señor, allí en la fortaleza, y era algo que iba a perdurar, él tenía que declarar la palabra, para que corra aquel que le ayer, pero también, gloria al nombre del Señor, quisiera compartirle la palabra del Señor, allí en segunda de Samuel, el capítulo 5, gloria al nombre del Señor, dice la palabra del Señor así, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo, enos aquí, hueso tuyo, y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras quien sacabas a Israel a la guerra, y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Hebrón. reinó sobre Judá siete años y seis meses, y en Jerusalén reinó 33 años, sobre todo Israel y Judá. Gloria al Señor. Aquí podemos ver, aleluya, cuando David es proclamado rey de Israel. Gloria al nombre del Señor. Cuando, aleluya, lo ungieron allí, gloria al Señor, en Hebrón, gloria al nombre del Señor. Y oh casualidad que Hebrón es el punto más alto, gloria al nombre del Señor, a escala de Israel. Pero dice algo más maravilloso más adelante. Dice que entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuceos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán queriendo destruir. David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera los jebuceos suba por el canal y hiera los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo, no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Gloria a Dios. Y David iba adelantando y engrandeciéndose y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Gloria al nombre del Señor. Aquí encontramos, gloria al Señor, que ya la palabra, aleluya, que muchos años atrás, gloria al Señor, aquel profeta Samuel le había proferido a David, gloria al nombre del Señor, pero iba a llegar el momento en el cual él lo iba a llevar a cabo. Gloria al nombre del Señor. Pero qué maravilloso es no que cuando él, aleluya, va a concluir con este mensaje, esta profecía, gloria al Señor, que Samuel le había entregado, aleluya. Él, aleluya, quizás vio y analizó, gloria al nombre del Señor, que él para poder, gloria al Señor, reinar, aleluya, para poder él morar también necesitaba, gloria al Señor, un punto estratégico, gloria al Señor, para él poder estar seguro también. Y dice que David toma la fortaleza de Sion. Gloria al Señor. Y hubo oposición para que él pudiera tomar esa fortaleza. Parecía una ciudad amurallada, una ciudad impenetrable. Gloria al Señor aún. Aleluya. En el libro de jueces, en el capítulo 1, versículo 21, dice que la tribu de Dan, gloria al nombre del Señor, si no me equivoco, quiso tomar esa ciudad, pero ellos no pudieron, gloria al nombre del Señor. Pero dice la palabra aquí, como dábamos lectura, que David sí tomó la fortaleza. Gloria al nombre del Señor. Pero había oposición, aleluya, cuando él, gloria al Señor, se acercó hacia aquel lugar. Parecía que era imposible, aleluya, aquella ciudad llamada Jebus. Gloria al Señor, que también, gloria al Señor, entregada a la idolatría. Gloria al Señor. Pareciera, aleluya, que no podía nadie atravesar, gloria al nombre del Señor, ni tomar, aleluya, esa fortaleza. Es que no es fácil, gloria al nombre del Señor, tomar la fortaleza. Gloria al Señor. No es fácil, aleluya, buscar, gloria al Señor, de la presencia de Dios, aleluya, y uno, gloria al Señor, poder apartarse o buscar, gloria al Señor, cuesta, gloria al Señor, pero no es imposible, querido amigo, en esta noche. Dice que David tomó la fortaleza. En otras versiones dice que él conquistó, gloria al nombre del Señor, y para él poder llegar a eso, tuvo que luchar, batallar, gloria al nombre del Señor, pelear para él poder tomar posesión de la fortaleza, aleluya. Pero dice que luego que la tomó, que la conquistó, moró, gloria al nombre del Señor, en la fortaleza. Qué diferente, aleluya, en este tiempo, gloria al nombre del Señor, ¿no? A nuestras vidas, gloria al Señor. Qué difícil se hace muchas veces poder mantener, aleluya, gloria al nombre del Señor, esa firmeza, aleluya, mantener, gloria al Señor, esa línea, gloria al nombre del Señor, porque muchas veces, aleluya, golpea, aleluya, el desánimo, gloria al Señor, a nuestras almas, nuestras vidas, gloria al Señor, las luchas, las dificultades que se presentan en el camino, cosas, gloria al nombre del Señor, que a uno muchas veces lo sorprende y uno se pregunta, ¿y cómo puede ser esto que acontezca, gloria al nombre del Señor? Pero qué bueno que nosotros podamos tomar, aleluya, la fortaleza, gloria al nombre del Señor en esta noche, aleluya, de poder, gloria al Señor, decirle al Señor, Señor, necesitamos de tu fortaleza, gloria al nombre del Señor, que podamos, aleluya, en esta noche poder subir, gloria al nombre del Señor, a esa fortaleza, a ese punto estratégico, gloria al Señor, en el cual el Señor quiere a su pueblo, gloria al nombre del Señor, a los jóvenes, a las jovencitas, gloria al Señor, aleluya, a los ministros, gloria al nombre del Señor, con todo respeto, en esta noche, gloria al Señor, para que pueda haber, aleluya, esa unidad, gloria al nombre del Señor, para que la obra pueda avanzar, aleluya, pero qué diferente, gloria al Señor, en este tiempo, que ante la injusticia, que ante la maldad, que ante las cosas que pasan, aleluya, mucho, gloria al nombre del Señor, y aún también me incluyo, porque, gloria al Señor, muchas veces también he querido huir, gloria al Señor, del lugar, aleluya, en donde el Señor me ha puesto. Pero la palabra del Señor, aleluya, cuando abrimos la palabra, el Señor nos habla, gloria al Señor, y qué bueno, aleluya, que pasen los años, gloria al nombre del Señor, y pueda decir, como decía la palabra, sobre mi guarda estaré, sobre mi puesto estaré, estaré allí esperando, estaré allí buscando, estaré allí esperando, gloria al nombre del Señor, que el Señor, aleluya, nos hable, que el Señor nos dirija, que el Señor nos dé la visión, que el Señor nos capacite, que el Señor nos llene de su gracia, que el Señor añada lo que haga falta a nuestras vidas, gloria al nombre del Señor, para luego así, poderes, aleluya, poderes, gloria al Señor, cumplir, gloria al Señor con lo que el Señor ha predestinado, ha marcado para nuestras vidas, gloria al nombre del Señor. Pero qué diferente en este tiempo, aleluya. Cuántos, gloria al Señor, hermanos, que vagan, aleluya, como aquel pueblo de Israel, dando vueltas y vueltas, gloria al nombre del Señor, que el Señor nos libre en esta noche de nosotros estar allí, como aquel pueblo que daba vueltas y vueltas y vueltas, gloria al Señor, que bueno que podamos, gloria al Señor, rendirnos al Señor para su servicio, gloria al Señor, entregarnos a Él, aleluya, para toda buena obra, gloria al nombre del Señor en este tiempo. Pero, escuchaba, gloria al nombre del Señor, también, ¿no?, que estaban nuestros hermanos allí de Paraguay, gloria al Señor, sintonizando, y enviamos saludos para allí, para Paraguay, también, gloria al nombre del Señor, y recuerdo, gloria al Señor, cuando el Señor me dio la oportunidad de poder estar allí, aleluya, en aquellas tierras, gloria al Señor, hablando también de su palabra, ¿no?, cuando conversaba con los hermanos, aleluya, y cuando acontecían también estas cosas dentro de la iglesia, y los hermanos se iban sin pedir la guía, sin pedir la dirección, gloria al nombre del Señor, y allá le llamaban, aleluya, a los hermanos así, los creyentes, tapití, gloria al Señor, que iban de congregación en congregación, gloria al nombre del Señor, hermano, que me está escuchando en esta noche, gloria al nombre del Señor, no sea, aleluya, a ese creyente tapití, gloria al Señor, que salta de congregación en congregación, gloria al Señor, afirme su pie en esta noche, tome la fortaleza, gloria al nombre del Señor en esta noche, a donde el Señor lo ha puesto, gloria al nombre del Señor, y pelea allí la buena batalla, gloria al nombre del Señor, tome, aleluya, en esta noche, ese lugar estratégico, gloria al Señor, allí en donde la palabra del Señor también nos habla, en aquel versículo que dice, clama a mí y yo te responderé, gloria al Señor, el Señor aún responde, el Señor aún, aleluya, habla, gloria al nombre del Señor, y en esta noche que pueda usted, gloria al Señor, meditar en esta palabra, aleluya, que podamos meditar, gloria al nombre del Señor, pero también, aleluya, esforzarnos, gloria al nombre del Señor, para poder tomar, aleluya, la fortaleza, para poder tomar ese eso que, que el Señor, aleluya, ha preparado para nuestras vidas, gloria al nombre del Señor, pero cómo lo vamos a tomar a eso, hay que luchar, gloria al nombre del Señor, hay que orar, hay que batallar, hay que llorar, gloria al Señor, hay que sufrir, gloria al nombre del Señor, a veces, gloria al Señor, hay que refrenar también nuestra lengua, gloria al Señor, para que la gracia del Señor pueda sobreabundar también en nuestras vidas, gloria al nombre del Señor, decía, gloria al nombre del Señor, aquel hombre, aleluya, si no me equivoco, Thomas Edison, gloria al Señor, aquel hombre, aleluya, que creó la lamparita, gloria al Señor, el foco que utilizamos nosotros, cuando le preguntaron a él, y cómo usted creó esto, y cómo usted hizo esto, gloria al Señor, y él respondió, de un 100%, gloria al Señor, utilicé el 1%, gloria al Señor, para pensar, aleluya, y el 99%, dijo él, de esfuerzo y dedicación, gloria al nombre del Señor, quizá en esta noche, aleluya, tenemos ese 1%, gloria al Señor, en nuestra vida, gloria al Señor, pensando, anhelando, aleluya, ser usado por Dios, anhelando, gloria al Señor, predicar la palabra, anhelando, gloria al Señor, conquistar, aleluya, cosas, gloria al Señor, que el Señor ya tiene preparada para nuestras vidas, gloria al nombre del Señor, pero no basta solamente con ese 1% de anhelo y de deseo, gloria al nombre del Señor, nos hace falta también ese 99% de esfuerzo y dedicación, gloria al nombre del Señor, nos hace falta, gloria al nombre del Señor, ese 99% de esfuerzo y dedicación, gloria al nombre del Señor, así que en esta noche, gloria al Señor, aleluya, pidámosle al Señor, gloria al Señor, que Él pueda darnos de esa fortaleza, que nosotros, aleluya, gloria al Señor, podamos mirarlo a Él, gloria al nombre del Señor, porque si van a acontecer cosas dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor, pero muchas veces, aleluya, cuando nosotros desviamos nuestra mirada, gloria al Señor, para mirar cosas, aleluya, que acontecen, gloria al nombre del Señor, dentro de la obra, aleluya, nos dañamos a nosotros mismos, que bueno, gloria al nombre del Señor, que nosotros podamos tener, aleluya, esa actitud que tuvo Abacú, gloria al nombre del Señor, y podamos, aleluya, como el significado del nombre de Abacú, abrazar, aleluya, las promesas que Dios tiene, gloria al Señor, para con nuestras vidas, gloria al nombre del Señor, aunque usted pareciera y usted ve que es imposible, gloria al nombre del Señor, termino, gloria al nombre del Señor, con el versículo número 17 del capítulo 3, que dice así, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, será que nosotros podamos gozarnos, gloria al nombre del Señor, con lo poco o mucho, aleluya, que podamos lograr o hacer dentro del camino del Señor, será que podamos decir así, aunque mi padre, mi madre me dejaren, gloria al nombre del Señor, con todo, aleluya, nosotros nos podamos alegrar, aunque quizá nos desprecien, aunque quizá, aleluya, nos hagan de lado, o aunque quizá, gloria al nombre del Señor, pareciera que no nos tienen en cuenta, gloria al Señor, nosotros podamos alegrarnos así, será que podamos nosotros tener, aleluya, esa actitud, gloria al nombre del Señor, como este profeta, gloria al Señor, será que podamos nosotros estar allí, gloria al nombre del Señor, permanecer, afirmar nuestro pie en la fortaleza, tomar la fortaleza, y morar en la fortaleza, será que nosotros, aleluya, podamos, en esta noche, poder lograr eso, en esta noche, gloria al nombre del Señor, el Señor, aleluya, aleluya, quiere fortalecer nuestras vidas, quiere, gloria al Señor, darnos una visión, una claridad, gloria al Señor, para poder así avanzar hacia adelante, gloria al nombre del Señor, el Señor en este momento, aleluya, Él puede estar obrando en su vida, gloria al nombre del Señor, el Señor, entréguele en esta noche, su carga, al Señor, su dificultad, su prueba, su tribulación, su angustia, entréguensela al Señor, Él está dispuesto en esta noche, aleluya, a fortalecer su vida, a afirmar su pie, gloria al Señor, a visitarlo, aleluya, con su presencia, gloria al nombre del Señor allí, cuando usted invoca, gloria al nombre del Señor, su nombre, aleluya, cuando usted inclina, aleluya, su rostro ante su presencia, cuando usted dobla sus rodillas, gloria al nombre del Señor, allí estará el Señor para fortalecer su vida, para fortalecer su alma, para darle convicción, aleluya, de los tiempos, gloria al Señor, tan difíciles y tremendo que estamos, gloria al Señor, transitando en esta vida. El Señor, aleluya, en esta noche, gloria al Señor, primeramente, aleluya, está hablando a mi vida, gloria al nombre del Señor y quiera Dios dame la fortaleza para poder, aleluya, gloria al Señor, tomar, gloria al Señor, lo que Dios tiene para nosotros, sin importar, aleluya, lo que acontezca alrededor. ¿Será que podemos en esta noche lograrlo? Sí podemos, si el Señor, Él está con nosotros y aún dice su palabra que Él iba a pelear por nosotros y nosotros íbamos a estar tranquilos. Gloria al nombre del Señor. Y cuando nos dice de tranquilo, no quiere decir que usted se eche a dormir, gloria al Señor, como aquella ciudad llamada Lais, que estaban todos allí echados, gloria al Señor, durmiendo, aleluya, qué triste que en este tiempo estemos así durmiendo, gloria al Señor, dice que cuando fueron a ver aquella tierra, dijeron, sí, la tierra está buena, gloria al Señor, y lo más lindo, que los moradores de ahí están durmiendo, gloria a Dios, estaban durmiendo, qué pena, gloria al Señor, que en este tiempo la iglesia esté así, en esa condición, gloria al Señor, durmiendo, aleluya, perdiendo el tiempo, gloria al Señor, en cosas que no edifican, que hacen que la obra se estanque, gloria al Señor, y que no avance, gloria al nombre del Señor, que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, y Él pueda darnos gloria al nombre del Señor, de su fortaleza, en esta noche. Así, gloria al Señor, con esta breve meditación, gloria al Señor, yo quiero despedirme en esta noche, aleluya, que Dios pueda estar bendiciendo a cada uno de los hermanos que están sintonizando, gloria al nombre del Señor, y aleluya, en esta noche, gloria al Señor, Dios puede fortalecerle, en esta hora, gloria a Dios. Le voy a pedir, gloria al Señor, a nuestro hermano, gloria al Señor, que esté haciendo una oración, gloria al nombre del Señor, aleluya, con todo, gloria al Señor, de pronto, lo que están sintonizando en esta noche, aleluya, para que Dios pueda fortalecernos en esta noche, y darnos de su gracia, para poder así avanzar, hermano, gloria al Señor, que está sintonizando de diferentes lugares, Dios lo bendiga, hermano, le fortalezca, le dé fuerza, hermano, para seguir hacia adelante, aleluya, aleluya, desde aquí, de Argentina, le alentamos, gloria al Señor, para que siga hacia adelante, gloria al Señor, y que espere, aleluya, en aquello que Dios ha marcado para su vida, espere, aleluya, que sin duda vendrá, y no tardará, gloria al Señor, pero espere allí, buscando, gloria al Señor, de la presencia del Señor, yo le aliento a que siga hacia adelante, porque ya Cristo está a la puerta, gloria al Señor, ya no está